Música Donde quiera que se mete, donde quiera que va No se oye más que decir Toma, árteles Sonando los cañalazón Sonando los cañalazón Sonando los cañalazón Sonando los cañalazón Sonando la oraz Que es la persona que va a poder Te invito a Dios Y ahora te mueres De mi vida Donde, donde quiera Donde quiera que te vayas Donde quiera que se vayas No se oye más que decir ¿Qué dice? That's it girl, it's the line Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Mira que estás sonando los cañonazos Cañonazos Sonaron los cañonazos Suelta, suelta, suelta tu movimiento Ven, grita, dame, dame un abrazo Yo sé que estamos calentando Oye, ven aquí y yo te lo invito en el brazo Oye, yo te quiero de arriba Y yo te quiero caminando Ady, toi, toi, lo vontade de ador of Ven, 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 ven ven Ven, 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 ven ven Para no salir Ady, Drink ao Lazo, con ala lo vontade de ador of Next song Sie cui ¡Vamos! ¡Que viva el Perú! Gracias por ver el video. 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 Gracias.